Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al último vídeo de hoy Te deciros una cosa y es que hoy tenía pensado hacer directo, pero al final no lo vamos a hacer Lo vamos a dejar para mañana porque, bueno, lo he hecho hoy Bueno, mañana no tengo instituto, mañana me dejo todo preparado Y demás, hoy he estado haciendo otras cosas aparte de grabar estos vídeos que habéis tenido hoy Tenéis los tres vídeos contando este ya subidos en el canal Así que si no te los has visto, pues lo primero, activate la campanita para que te llegue la notificación No los tres, sino de alguno Porque la verdad es que está bastante complicado que YouTube notifique los tres vídeos que suban ese día Pero bueno, si te suscribes y te dejas un like y activas la campanita, pues la verdad que a mí me ayudas un montón Y bueno, que estamos cerca de esos 50.000 subs, ¿eh? Estamos cerca de esos 50.000 subs y se agradece Hoy, chavales, para acabar el día vamos a reaccionar a un vídeo donde vamos a ver a gente jugar Vamos a ver clips de gente que iba jugando con mira Más de mil horas, ¿eh? Más de mil horas Eso es una locura, ¿eh? Más de mil horas con un personaje ¡Wow! Así que nada, lógicamente, vídeo original abajo en la descripción Like, subvención, se agradece, como digo Y ahora sí que sí, vamos a darle caña al hecho Como digo, vídeo original abajo en la descripción, ¿vale, amigos? ¡Azar, vea, va! ¡Azar, qué tal! No sé si es de la misma persona todos los clips O simplemente... Son de varios, son de distintos, no sé ¿No ha muerto el pavo o qué? Eso es lo que dice, ¿no? Buena Uno para tres, ¿eh? Perfecto, me tira agua, tío A la botella Llena, tío Es nuevo ¡Toma! Uno para uno, ¿eh? Situación de clutch Uno para uno Lo he escuchado de la trampilla de... Madre mía, pero como no lo escucháis Esta gente juega sin cascos, bro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay y como la verdad que la primera que vio con su respeto la voy a pasar realmente vio abajo la que se llama algo bien hecho nunca había visto yo a este pavo la verdad no lo conozco sinceramente que pase y se queda como no se ah que amanea mira ah bueno no se contesto amigos habéis ingles pues como el mexicano ha dicho no que pasa que los mexicanos guacho te veo una hostia boludo que pasa que ha pasado que ha pasado que se ha metido con mis guachos con mis carrales no he entendido la verdad contesta abajo a saber ese señor esta skin la tiene todo el mundo es una locura ah pero que este pavo tiene una skin en el en el 6 que vices hostia que grande no lo había visto nunca es como un pan no como una galleta que guapo esta gente y esta mini ahí bueno oio 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 oh ohio oio 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 la vector que poca palabras tiene buena buena Cuando se te ponen dos pavos delante Me gusta eso No se lo que hay A saber este señor Si como abre la super shorty Que locura Como abre la super shorty Vaya te la bro Es una locura Para ser una escopeta como secundaria Me ha pasado What the fuck A ver que hace este señor El móvil, el móvil, el móvil Por dios Lo típico Lo típico Casi me muero hermano que tengo 15 años Y no me quiero morir yo ya Lo típico Que vas al baño Lo que sea Y luego cuando vuelves Estás muerto O yo que sé Estás solo contra los cinco Es muy típico Que ha pasado Que ha pasado Chaval, conté esto Por favor A ver Ay, ay, hay un montagne Ojo Ojo un montagne Ojo el montagne Que se va a ir achantado Confiamos en los españoles Vamos a ir a representando a España Hostia Hostia Oh Ponte cuatro Oh Uy El C4 Que pena bro Buena La peña Esa pasa bastante La verdad Mira la rata Es un salmón Te imaginas que lo mata así Por la cara A ver Buen maiteo Amigo La verdad Buen maiteo Me ha gustado De hecho Aplauso Mucho ingles Traductor Por favor Oh Y dice que le dijen la kill Oh 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 Poca pala Poca pala Poca pala Si aparte Si es un blabber Se te complica Se te complica La verdad Buena Buena amigo A ver con la pipa Ay no me deja el clip A sal con la mira Buena Otro Otro Choff Choff Buena Mola Mola La verdad Ay Buena Buena Volando Si señor Me gusta como edita Los videos Este pavo La verdad Los efectos esos Del gun De la kill Mola mucho Buena 4k Para los boys Kick off The stream Finalmente Having a good round Hello Bonito 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 Amigo Haz a ver ese pavo Oh Shit Ay 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 Es que lo malo La vector Es buena arma Pero lo malo que tiene Es que tiene tan pocas balas Porque como bien dice su nombre Es una vector Que realmente tienes que asegurar mucho Esas balas Pasa mucho Lo mismo Con la roni Con la pedi roni El arma de Mosi Que también por cierto Un video en el canal Que subí ayer Muy guapo Lo que pasa con este tipo de armas Es eso Que falla la mínima Y mueres Y mueres Porque te quedas vendido Ya claro Le tienes que sacar esta escopeta Que aparte de esta escopeta Pues tampoco Pega muy fuerte Entonces claro Sabes Es complicado Es complicado Son armas Son armas complicadas De utilizar Complicadas de utilizar La verdad Vamos a ver Uy, uy La piña esa Que mal Uy, uy 3 para 3, eh C4 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 Buena Buena No pa' uno, eh Se la hace Uy La mira Tiene la mira ahí Le jode, eh Le jode, le jode Le jode La mira, la mira La mira La mira, la mira Le jode Buena Buena Volando, eh Impresionante Tensión Mi AP BAP 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 Gays Kis pushin BAP Hazad ¿Qué hace? No, 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 no ¿Qué hace? ¿Pero qué hace apuntando al marco y la puerta? De jode, mi vida Apunten la puta Mira que lo veis ¿Qué hace? Chof Chof Bonito Bonito Me resulta bastante claro Que el pavo no haya escuchado Y si lo ha escuchado Cuando sacas el C4 Suena como un clink No es tal, pero Suena como un pequeño ruido, ¿no? Entonces lo que suele hacer la gente en cuanto escucha eso O es piquearle rápido o irse ¿Sabes? El pavo se ha quedado ahí en la cama Plantando Yo no sé si lo ha escuchado, ¿no? Pero... Eso se escucha bastante, ¿eh? Y más cuando estás en una situación Que estás tú y solo contra dos, ¿no? Me dice que hay disparos de fondo O cualquier cosa Pero eso se escucha Se escucha y bastante Bonito Mucho, 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 mucho texto, la verdad Mucho texto Ah, pero que Me pone aquí clips Del puto Fall Guys Pero, ¿qué dices, amigo? ¿Pero esto qué es? Pero ¿Esto qué es? ¿Para llegar a los 10 minutos, cabrón? Bueno, pues nada A ver Nos hemos dejado algunos Y pasa ya al Fall Guys Esto es impresionante, ¿eh? Pasamos de un gameplay A jugar al puto Fall Guys Esto es una locura A ver No, no Si se tira como 3 minutos No puede ser esto, ¿eh? No puede ser esto, ¿eh? De verdad, ¿eh? Falta de respeto, ¿eh? No puede ser, no puede ser No puede ser Lo he sentido entre bien Let's go Y se pasa a jugar al Fall Guys Este es un hombre de Jesucristo Este es un hombre de Jesucristo Yo me parto la polla Nunca había visto esto Y este pavo Lo hace ¡Ole su polla! Gente Espero que os haya gustado este vídeo ¿Sabes? Bueno, un like Una subvención Se agradece muchísimo Like Se agradece No sé por qué lo repito tanto Muchas gracias por el apoyo, amigos Un besazo Mañana directo Atentos todo el mundo Os quiero Guapos